Yo sí creo, la veo usted como una senadora esforzada en su trabajo legislativo, le tengo respeto, pero creo que estuvo ajena a la construcción de estos instrumentos de transparencia. La reforma constitucional, y puedo, no tengo el dato, pero puedo corroborar si usted asistió a las sesiones de las comisiones, no porque sea o no integrante, porque todos quienes somos senadores podemos ir a las comisiones y entonces sabré si usted participó en el proceso de construcción de esta propuesta. Hoy mi grupo parlamentario, no es el del Partido del Trabajo, hoy ya está cumpliendo con la Ley General de Transparencia. Hoy no voy a hablar por los demás grupos parlamentarios. Mi grupo sí. Mi grupo ya está cumpliendo. Así lo digo. Y no quiero con eso aludir a otros grupos parlamentarios. Mi grupo ya tiene una página de información alimentada con los requisitos que establece la ley y mi grupo tiene un diseño administrativo, más allá que en el Senado no se haya podido alcanzar y que está muy avanzado. Yo sí me siento satisfecho y puedo verla a su cara. Y qué bueno que sea yo un sueño, porque somos amigos, un sueño en esas aspiraciones que tiene. Sí aspiro a más transparencia. Y creo que es una aspiración que en el Senado recogemos todos. Yo sí puedo mirar a la cara. Y lo reto a que solicite, lo reto yo porque yo voy a solicitar cuántos recursos maneja usted y en qué los gasta. Yo lo voy a solicitar, sí, de usted. De usted. Como mecanismo. No, 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 no me los diga. No me los diga. No me los diga, Leida. Hay mecanismos de transparencia. Yo lo digo que no se permiten los diálogos. No, no, Leida. No, no, no. No, Leida. No, Leida. No, Leida. Sí, y don Manuel Várquez nos puede decir cuánto recibe el grupo del PT y Emilio Gamboa del PRI y Fernando Herrera del PAN, Leida. Con calmita, Leida. Yo la respeto mucho. Yo la respeto mucho. Pero la verdad es que incomoda que se hagan señalamientos y que se diga que se puede solicitar la información de todos los que recibimos recursos públicos. Todos, eh. Todos. Está al alcance y por eso el Senado ha sido ágil y ha sido atingente en los mecanismos de transparencia para todos, sin excepciones. Gracias. Gracias.